Para gran parte del país, un ambiente soleado y lluvias con tormentas eléctricas para el Caribe pronostica el Observatorio de Fenómenos Naturales, o FENA. El fin de semana, el Pacífico 23-27, región central 20-26, triángulo minero hacia el sur de 21-24, Caribe de 25-28, temperaturas máximas Pacífico 30-36, región central de 23-35, triángulo minero hacia el sur 24-33 y Caribe de 27-31 grados Celsius respectivamente. Las velocidades de viento esperadas durante este fin de semana también y día viernes, Occidente 33-41, Pacífico, Pacífico Oriente, Managua, Masaya, Granada 32-48, Pacífico Sur de Carazo hacia arriba de 38-54 km por hora, la región central, Estelí, Madrid, Nueva Segovia 32-44, Inotega, Matagalpa, Ibuaco 38-46, Chontales hacia el sur de 32-46, Raal de 31-46 y Raal de 35-41 km por hora respectivamente. Mientras que para este día viernes en horas de la mañana de las 6 a las 7 de la mañana, mantendremos algunos ingresos, algunas llovina y lluvias en la zona del Caribe y soleado del resto del territorio, mientras que para las 10 a las 12 del mediodía, estará ingresando más este sistema de vaguada, generando lluvias con tormenta eléctrica, triángulo minero, como también hacia el sur del Caribe, y algunas puntuales llovina y chubasco y lluvias en algunas zonas del territorio entre la 1 a las 3 de la tarde. Mantenemos lluvias con tormentas eléctricas probables en la mayoría del territorio del norte, como también en la región central y también en la parte del Pacífico, algunas posibilidades de lluvias, mientras que en Rivas mantendremos parcialmente nublado o soleado. Entre las 7 y las 9 de la noche, tendencias de posibilidades de lluvias, con descargas eléctricas en algunas zonas, Triángulo Minero, Estelí, Madrid, Nueva Segovia, como también en Chinandega, Managua, Masaya, Granada, como también en las zonas de Puerto Morrito hacia Rivas. En horas de la noche se mantendrá ya totalmente despejado a partir de las 10 de la noche en adelante, con algunos pequeños chubascos ligeros aislados. Para el día sábado, mantenemos también el ingreso de posibilidades de lluvias de la zona sureste de Nicaragua hacia adentro del territorio, con algunas lluvias y tormenta eléctrica en Blufili, San Juan de Nicaragua. Entre las 9 a las 12 del mediodía, la mayoría del territorio estará con bastantes condiciones de lluvias, exceptuando las zonas de Rivas, donde mantendremos pocas posibilidades de lluvias, pero el resto del territorio lluvias con tormentas eléctricas, como también pocas en las zonas de Bilby entre las 9 a las 12. Para entre las 2 a las 6 de la tarde, mantenemos lluvias bastante fuertes en la zona de Chontales, Bluefield, Puerto Morrito, San Carlos, la zona de Rivas con lluvias ligeras aisladas, como también con algunas descargas eléctricas. Y en las zonas de Estelí, León, Chinandega y Managua, posibilidades de lluvias entre las 2 a las 6 de la tarde y para en horas de la noche, despejándose casi en la mayoría del territorio. Para el día de domingo, mantendremos totalmente despejado en casi la mayoría del territorio, exceptuando para en unas horas entre las 2 a las 4, algunas llovinas por San Juan de Nicaragua hacia la parte de Puerto Morrito y algunas brisas ligeras aisladas entre occidente a Managua, como también al Triángulo Minero. Para Noticias 12, Gloria Campos.